Hola, soy Rubén Rondón, el aniquilador, y hoy os voy a enseñar un sparring que hicimos hace unos meses del grupo que tenemos de Moita y Madrid, que cada vez somos más. Y puedes acceder, solo tienes que ser de Madrid y practicar algún deporte de contacto. Y es totalmente gratuito, así que ahí os lo dejo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.